El momento de la salud en Canto Andino, el doctor Peter Medina con sus consejos de salud para ustedes. El dolor de huesos, mis abuelitos, mis abuelitas, sobre todo en la parte de la sierra, mucha gente me llama, me dice, doctor, ya no soporto el dolor de las rodillas, el dolor de los tobillos, ¿le duele mucho los dedos de las manos? ¿Tiene dolor en las muñecas, en los codos, en los hombros? Y quizás se está presentando ya artritis, artrosis o la osteoporosis. Son enfermedades que con el tiempo se vuelven crónicas o degenerativas. No esperen no poder caminar. Hay personas que no pueden subir las escaleras de su casa, no pueden ir a la chacra, no pueden ir al trabajo, no pueden realizar sus labores diarias. Nosotros, en esta campaña que estamos realizando a nivel nacional, quiero presentarle el colágeno doblemente hidrolizado de procedencia alemana. Este colágeno es dos veces hidrolizado, viene con extracto de camu camu atomizado. Es un tratamiento completo, vienen 30 sobres, un sobrecito todas las mañanas, en jugo, leche, agua o avena. Y acompañado de una cápsula después del desayuno y después de la cena, vamos a decirle adiós a ese problema que no le permite agacharse, levantarse, porque ya está presentando dolor en la parte de la columna vertebral. Nosotros, en esta campaña, lo tenemos de promoción. Ya no paga 160. ¿Se acuerda? 120 soles. Ya no, señores. Se acabó ese precio. Porque estamos ya cerca, a vísperas de Navidad, la gran promoción. Tratamiento para 30 días de colágeno en polvo. Solamente va a pagar 99 soles con 90 céntimos. Pero tiene que llamar ahora los números que aparecen en pantalla. Delivery gratis en todo Lima y hacemos envíos a provincia. Si usted es una de las primeras 30 personas que llama en este momento, le vamos a entregar un frasco para 30 días en cápsulas. Calcio, magnesio y zinc de regalo. O sea, lleva el tratamiento en polvo y las cápsulas. Estos dos productos por 99,90. Delivery gratis en todo Lima y hacemos envíos a provincia. Los envíos a provincia son garantizados. Recuerde que una enfermedad que no se trata a tiempo siempre trae graves consecuencias. Aquí en Lima tenemos una tienda física en la avenida Angélica Gamarra, número 1445, frente al paradero Capilla, en el distrito de Los Olivos. También tenemos una tienda en Ica, en Chiclayo, en Cajamarca, Chota. Y estamos realizando campañas a nivel nacional. Vamos a ver un testimonio. Ya regreso con las direcciones de las campañas. Yo me llamo María Marcañau, para mí me hace 57 años. Tengo, ¿cómo se llama? Yo soy guancablica. Todos mis huesos me duelen, todo mi cuerpo. Yo tomo ese producto y estoy mucho mejor. Si usted quiere hacer su pedido del colágeno doblemente hidrolizado de procedencia alemana, solo tiene que llamar en este momento. A los números que aparecen en pantalla, delivery gratis en todo Lima, y hacemos envíos a provincia. Recuerde que también estamos realizando campañas a nivel nacional. En Hilo, hoy sábado, mañana domingo, nos quedamos hasta este 21 de noviembre en la Plaza Mariscal Nieto. En Moquegua, del 22 al 30 de noviembre, en el Parque Grau, frente al Centro de Salud del Mercado Central. Estaremos en Tagna, del 1 al 4 de diciembre, en el Parque Vigil. En Chupaca, hoy sábado, último día. Y en Huancayo, tenemos otro grupo de especialistas en Chupaca, hoy sábado, último día, en el Parque Los Héroes. En Huancayo, desde mañana domingo 19, hasta este jueves 23 de noviembre, en el Parque Tupac Amaru, frente a la Clínica Santo Domingo. En Yungay, tenemos otro grupo de especialistas. Hoy sábado y mañana domingo, en el Campo Fería La Pampa. En Carguaz, desde pasado mañana lunes 20, hasta este viernes 24 de noviembre, en la esquina de la Plaza de Armas. En Acarí, tenemos otro grupo de especialistas. Hoy sábado, último día, frente a la Plaza de Armas. En San Clemente, mañana domingo y pasado mañana lunes 20 de noviembre, en la Plaza de Armas. También estaremos en Tocache, del 25 de noviembre, hasta el 5 de diciembre, en el Parque La Unión, conocido como El Mercadillo, frente al Estadio Municipal de Tocache. Los esperamos.